Respecto a las transferencias monetarias, nosotros somos conscientes que esto nació en un país con casi 39% de pobreza y se llamó ingreso ciudadano, que eso correspondió a una etapa del país que hay que ir reformulando las propias políticas sociales a la luz de los cambios, en este caso de las mejoras, pero si fueran de empeoramiento también habría que reformularlos. Y claramente nosotros estamos trabajando fundamentalmente en las transferencias monetarias con la tarjeta Uruguay Social, que tiene como objetivo llegar a un número razonable de tarjetas, en nuestro juicio menor que el que existe hoy, digamos, porque la propia situación económica ha permitido que otros transiten hacia otras rutas. Tenemos muy buena información sobre personas que han pasado por las transferencias monetarias que hoy están trabajando en el mercado de trabajo en contraposición a un engañoso titular de un medio de prensa en el día de ayer, engañoso porque dice una cita, una información que es falsa, digamos, eso simplemente por eso es engañoso. Con las transferencias monetarias entonces queremos llegar a tener unas 30.000 tarjetas Uruguay Social con el valor doble del que tienen hoy, recordemos que hoy tenemos 71.000, 75.000 tarjetas, queremos, como ya hemos enviado al Parlamento, un proyecto de ley que permita devolver el IVA que pagan las personas contribuyentes que reciben una transferencia social del Gobierno a través de la tarjeta. El proyecto de ley enviado al Parlamento de devolución del IVA incluye no solo las tarjetas, sino las asignaciones familiares u otras transferencias del Estado. O sea que efectivamente va a haber una ampliación de usuarios que van a acceder, digamos, al sistema de compra por tarjeta. Y efectivamente cuando anunciamos esto, fuimos nosotros dos mismos quienes hicimos este anuncio en el mes de octubre, si no recuerdo mal, justamente una de las preocupaciones fue la de generar facilidades para aquellos comercios que hoy no tienen instalado el sistema de, o sea, que no tienen instalado el sistema de compra por la tarjeta Uruguay Social o la tarjeta de asignación familiar, que va a ser de alguna manera un componente adicional a la tarjeta Uruguay Social, facilidades de diferente tipo, digamos, que hemos anunciado, algunas económicas, otras de colocación, otras de red electrónica y demás, para que efectivamente no suceda que este aumento del beneficio no tenga una contrapartida en materia de quienes ofrecen el servicio. Siempre igual va a haber zonas muy alejadas a las cuales la única solución va por casi el delivery directo, digamos, porque no, ¿no? Pero para las zonas que hoy no hay comercios adheridos porque el número de tarjetavientes no era suficiente, con este cambio, digamos, hacia las AFAM, seguramente va a haber un estímulo del lado de la demanda, pero también vamos a facilitar su incorporación. Estamos trabajando en la inclusión del pago de tarifas de servicios públicos a través de una canasta energética, sobre todo para revincular a la población para que vuelva, digamos, a estar formalizado en materia de consumo de energía a través de la promoción del uso de gasos domésticos y del gas licuado de petróleo, digamos, el supergas como energético fundamental para los hogares. Y estamos trabajando en una licitación que ganó la empresa Conaprole y que probablemente en un par de meses ya esté disponible, la incorporación de leche fortificada con hierro como un plus en las tarjetas Uruguay Social para todos aquellos que reciben tarjetas y son del segmento de mujeres embarazadas o con hijos hasta 3 años, digamos, ¿no?